hola naseros ya estamos de vuelta ya me conocéis yo soy macjosan y podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan hoy vamos a ver connect to cloud drive es un servicio muy útil y sirve para acceder a discos en red a discos remotos y servicios en la nube gracias a este servicio a través de nuestro explorador de archivos podremos acceder a servicios como dropbox como amazon como google drive o acceder a carpetas remotas vamos a verlo en primer lugar accedemos al nas como de costumbre abrimos el navegador accedemos al nas y en primer lugar tenemos que instalar la aplicación vamos al app center como veis yo ya lo tengo aquí instalado vamos a todas las aplicaciones la buscamos y la instalamos y si no nos venimos aquí a copia de seguridad y la tenemos aquí voy a marcar la y como podemos ver podemos acceder a dropbox a google drive a onedrive a box a amazon yandix a bastantes servicios bueno pues la cerramos y la instalamos una vez que lo tenemos instalado ya sabéis que es muy sencillo de instalar es tan sencillo como ir al file station al navegador de archivos lo abrimos y ahora tenemos que venir aquí al simbolito de una pantalla lo desplegamos y le decimos crear una conexión remota como vemos tenemos aquí todos los servicios el de microsoft el de google dropbox el de amazon box y yandix y aquí tenemos para acceder a redes de microsoft a ftp y a web tab tanto si están en la red local como en una red remota vamos a configurar uno de cada para que lo veáis por ejemplo el de dropbox lo marcamos y le damos a siguiente ahora como vemos nos está redirigiendo a la página de dropbox y ahora lo que hace es generar un token lo ha generado y nos pide el nombre de la conexión dejamos este o lo podemos cambiar y le damos a aplicar yo le voy a dar a cancelar porque la tengo creada entonces como vemos la tengo aquí tengo el servicio de dropbox lo marco y ahora se conecta a dropbox y ahora puedo ver todo lo que yo tengo en dropbox aquí está todo puedo acceder a todas las carpetas por ejemplo aquí accedo a audios y aquí están todo lo que tengo en la carpeta de audios y ahora desde aquí la podría descargar la podría copiar otra carpeta del nas podría hacer lo que quisiera y como veis es muy útil porque no tengo que tener dentro del nas una copia completa de dropbox ya sabéis que dropbox al igual que el resto de las aplicaciones en la nube a través de un programa dentro de nuestro ordenador lo que hace es una copia integra de todos los archivos pero hay veces que yo no quiero tener una copia lo único que quiero es acceder y copiarlos de un sitio a otro y esto es una manera muy cómoda y muy rápida de hacerlo y ahora vamos a ver otro caso venimos aquí otra vez crear una conexión remota y ahora vamos a hacer por ejemplo una conexión ftp la marcamos y le decimos siguiente aquí nos dice el protocolo ftp el puerto que por defecto es el 21 y si no se lo tenemos que cambiar y aquí escribimos la dirección del host si es una red local sería 192 168 la que sea y si es una red remota tendremos que escribir la dirección por ejemplo el nombre que sea punto de un dns punto org o la dirección que tengamos aquí el nombre de usuario y la contraseña y si queremos una carpeta específica de la ruta que sea y le damos a crear yo como veis ya tengo dos creados este sería una copia en local con otro nas lo marco y ahora aquí puedo ver todo lo que tiene el otro nas por lo cual directamente puedo pasar archivos de unas a otro es muy muy útil y aquí lo mismo pero en remoto este es otro nas que tengo en otro sitio que está en remoto de tal manera que yo me puedo conectar a este nas y directamente pasar archivos de un sitio a otro y ahora lo que podría hacer sería marcar ficheros decir que se muevan o que se copien de un sitio a otro apagar el ordenador y él sólo iría copiándolo y si tuviéramos un vps o un sit box de la misma manera configuraremos una conexión y podríamos transferir archivos de un sitio a otro muchos de vosotros me habéis preguntado cómo transferir archivos de unas a otro sin pasar por el ordenador y ésta sería una muy buena manera otra opción sería hacerlo a través de la replicación remota como ya expliqué en su día pero para no tener que configurar nada esta manera es mucho más sencilla y mucho más rápida bueno pues cerramos esto ya cerramos esto y esto ha sido todo nos vemos en la próxima un saludo y adiós